Gracias. 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 Bueno, eh... otro, este es nuestro, de la Escuela Social. Recordaros que si queréis colaborar con la Escuela Social, económicamente, se entiende que andamos un poco justos, podéis haceros socios de la Fundación Nación Solidaria o haciendo una importación puntual. También os pedimos colaboración en la preparación de los cursos de la escuela y otras actividades que se vienen realizando, también sería muy bueno Ya no hay más avisos Entramos entonces con el tema del curso Este año el título del curso, como sabéis, es el sentido de la política y la construcción de un poder ciudadano, vías necesarias y posibles Comenzamos con el ponente Guillermo Mujica que nos hacía una introducción de lo que va a ser el curso y desarrollaba el primer tema con las preguntas ¿Crear riqueza o eliminar pobreza? ¿Es hoy el nuestro un estado social? Él nos ha ayudado un poco a ver por dónde debe ir el horizonte y el objetivo de la práctica política, económica y social Hoy vamos a tratar del tema La salud, derecho primordial o mercancía La verdad es que venimos de una situación que parecía firme y general La condición de que al menos determinados medios básicos de la vida como la atención sanitaria universal no podían ser objeto de mérito sino más bien un derecho primordial y general inherente en la vida misma Pero la pregunta es sólo para nosotros ¿En qué consisten las almas? ¿Tenemos alguna responsabilidad en que ésta sea universal? Pues para ayudarnos a reflexionar sobre el tema tenemos con nosotros a Polo, Polo Martínez que diría algunas cosas de su currículum Es especialista en medicina intensiva del Avisi del Comprejo Hospital de Navarra Experto en medicina intensiva Máster en sexualidad humana Magistre se dice porque magistre es Como quieras En bioética Presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica Presidente del Comité de Ética Asistencial de la Universidad de Navarra Como sabéis también es colaborador en distintos medios de comunicación tanto en prensa como en audiovisuales Diría más, pero con esto basta ¿No? Sobra Os dejo con él y ya sabéis Después tendremos un tiempo para el diálogo Muy bien Pues gracias Maribel Esquerricasco Maribel Eta Arrachandeón Eta Esquerricasco Eta Rizarete Muzión La verdad es que nunca terminaré de agradeceros la invitación que me habéis hecho para hablar con vosotros y con vosotras sobre todo pues teniendo el gusto y el honor y el placer de haber tenido a Guillermo Mújica de Tielo Nero me siento como el cantante importante de un recital o sea que Esquerricasco muchas gracias de verdad La salud, derecho o mercancía He querido empezar esta conversación que vamos a tener entre todos y todas hoy con esta foto es una foto de lo que en el Sáhara llaman un hospital y si veis tiene una placa que pone bueno pues de comunidad de no sé qué patatín patatón y menciona aparece el anagrama del gobierno de Navarra ante otros aparece el nombre de Norberto Villanueva que fue un médico que trabajó con nosotros en la UCI que hizo la especialidad con nosotros y justo estuvo trabajando en Elche poco tiempo unos 4 o 5 meses y cuando iba a volver para trabajar con nosotros tuvo un accidente allí en el monte y falleció Norberto era un gran colaborador con todas las causas no perdidas sino con todas las causas que todavía no hemos ganado y me ha parecido no sé que le debía esta mención pues en Tudela donde también trabajó ¿verdad? y donde seguro que dejó un gratísimo recuerdo y también pues hacer mención a su trabajo y a su lucha internacionalista ¿verdad? Derecho a mercancía bueno inicialmente pues qué fácil ¿no? la salud pues todos sabemos que es un derecho con lo cual es un derecho yo digo que sí es un derecho que no es una mercancía y nos vamos todos a tomar los potes pero la verdad es que luego me pareció que no sé que querríais algo más de mí y eso es lo que me ha hecho pues darme vueltas a la cabeza y empezar a pensar y me he acordado de un amigo de un amigo mío que trabaja en la CIA no solo tengo amigos en el foro Boboa un amigo que trabaja en la CIA y que me estuvo contando cómo cuando Estados Unidos invadió Afganistán pues lo tenían muy claro tenían ahí en el medio el pueblo neutral a la derecha el apoyo a la insurgencia y a la izquierda el apoyo al gobierno que había impuesto Estados Unidos y entonces los americanos decían bueno lo que tenemos que hacer es intervenir en un lado intervenir en el otro y ya está y conseguiremos pues que haya una gran mayoría silenciosa que acepte el gobierno que hemos impuesto en Afganistán y punto pero claro pues le empezaron a dar vueltas a esto y la cosa se les complicó un poquito más y cuando siguieron dándole más vueltas pues llegaron a esto con lo cual he llegado a la conclusión de que efectivamente todas las preguntas difíciles tienen una respuesta rápida fácil sencilla intuitiva y siempre equivocada la salud es un concepto muy complejo es un concepto complejísimo tanto que todos intentamos y buscamos y trabajamos por conseguir la salud y cuando tenemos salud pues ni siquiera nos enteramos la salud fijaros la organización mundial de la salud en 1947 la definió pues como esto como un estado de completo bienestar físico mental y social y no solo la ausencia de enfermedad un estado de completo bienestar físico mental y social es decir eso que tiene superman o superwoman un amigo mío suele decir que si esta definición de salud fuera verdad solo estaríamos solo tendríamos salud en el momento del orgasmo y claro tenemos tan pocos ¿verdad? además la organización mundial de la salud no solo dijo eso sino que unos años más tarde 30 años más tarde en 1978 en aquella famosa conferencia de Almaata la que dijo salud para todos en el año 2000 con una proyección de 22 años decía nuestro objetivo es conseguir la salud para todos en el año 2000 dijo que no solo es ese completo estado de bienestar sino que además es un derecho fundamental con lo cual la respuesta a la pregunta que me hacíais es un derecho o es una mercancía pues la organización mundial de la salud parece que lo tiene bastante claro pero claro la salud es un concepto ya os decía muy complejo muy complicado es un concepto múltiple porque podemos analizar la salud desde distintos puntos de vista podemos analizar la salud desde una persona en exclusiva o podemos analizarla desde un grupo social o desde una comunidad o desde un estado o desde un continente es también un concepto muy relativo no es lo mismo no sé la salud de nuestros bisabuelos yo no sé si ahora la calificaríamos como un estado de salud el concepto la definición de salud varía con la situación varía con el tiempo varía con las circunstancias varía con las personas a las que se les aplica es complejo porque como ya veréis intervienen muchísimos factores y podemos hacer distintas valoraciones del mismo y además es un concepto abierto es decir lo que en determinado momento podemos decir que es una comunidad con salud pasado X tiempo no mucho tiempo podemos decir que es una comunidad que no goza de salud y es también para algunos es un concepto objetivo dicen la salud es esto cosas muy concretas determinantes muy concretos tenía todos los resultados de los análisis bien pero se murió bien los que defienden que la salud es un concepto objetivo hacen referencia a determinados resultados de determinados índices y dicen esto es la salud sin embargo otros pensamos que la salud tiene su parte de objetivo su parte de realidad objetiva pero es también una experiencia subjetiva una persona en la misma situación puede sentirse muy sana y su hermano o hermana gemela en la misma situación puede sentirse la persona más desgraciada del mundo la más enferma y realmente está enferma porque vive su situación como de enfermedad por lo tanto es un concepto no solo objetivo sino también biográfico es decir cada uno de nosotros contamos lo que nos pasa a nosotros y lo definimos como salud o como enfermedad o como... ¿no? y es un concepto también social mirad este es un trabajo muy bonito que lo hizo Amartya Sen ese premio un premio nobel de economía de origen indio que trabaja en Estados Unidos es... muchos de vosotros lo conocéis ¿no? entonces él estudió se oye se me oye ¿verdad? él estudió la esperanza de vida la esperanza de vida en la esperanza de vida media en la India en un estado de la India más bien pobre que se llama Yad en Kerala que es otro estado de la India donde desde la instauración de la democracia ha habido un gobierno comunista y Estados Unidos y la expectativa de... la expectativa de vida los rojos son los hombres los blancos las mujeres la expectativa de vida la esperanza de vida en Estados Unidos y en Kerala ya veis que es muy parecida desde luego es mucho más alta tanto en Kerala como en Estados Unidos con la esperanza de vida media en la India y más alta que la esperanza de vida en ese estado concreto que se llama Yad ¿si? con lo cual podemos decir que hay una gran diferencia de la esperanza de vida media de la India con la esperanza de vida en este estado y o con la esperanza de vida en Estados Unidos pero si vamos al otro lado a los ciudadanos tanto de Estados Unidos como de Kerala como una muestra de la India como una muestra de Yad del estado este de la India les pregunta que definan su estado de salud que definan su estado de salud ¿cuántas enfermedades tienen? ¿cuántas carencias? la pregunta es ¿cuántas carencias de salud tienen? y tanto en la India como en Bia dicen pues no estamos sanos estamos muy bien no tenemos problemas de salud cuando vemos que se mueren muchísimo antes que en Kerala o que en Estados Unidos y sin embargo en Kerala que viven mucho más que en la India que el ciudadano medio de la India dicen que su salud es mucho peor que la de cualquiera de estos dos y es incluso peor que la de los Estados Unidos es decir que donde peor se sienten a nivel de salud es en Estados Unidos después un poquito peor se sienten en Kerala y se sienten fantásticos de salud pues los ciudadanos medios de la India que luego vemos que viven muy poquito viven 60 años bastante menos que nosotros ¿si? por lo tanto cuando hablamos de salud ¿a qué hacemos referencia? ¿a esto que es un dato objetivo o a esto que es un dato subjetivo relativo biográfico de cada uno? otros datos voy a sacar también para que veáis cuántas cosas intervienen en la salud ¿no? esto es la esperanza de vida también al nacimiento en países de la OCDE ¿no? Estados Unidos Gran Bretaña Suiza Nueva York de la Irlanda bueno ya veis que en 40 años ha habido un aumento de la esperanza de vida en todos los países ¿no? muy parecido en todos ellos ¿si? y sin embargo el gasto sanitario en los distintos países ha sido muy distinto y este que se dispara es el gasto sanitario en Estados Unidos se dispara en relación con lo que aumenta el gasto sanitario en el resto de países de la OCDE y sin embargo la esperanza de vida no se dispara sino que crece lo que tiene que crecer ¿si? por lo tanto claro que es bueno aumentar la esperanza de vida de todos los ciudadanos del mundo buenísimo ahora ¿a qué coste? ¿a qué precio? todas estas cuestiones son importantes que gana analizar la salud claro y ¿de qué hablamos? o ¿qué factores influyen en la salud de una comunidad? pues evidentemente las características biológicas de los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad el tipo de genes que tienen la herencia la herencia que recibimos de nuestros padres de nuestros abuelos etcétera etcétera influye en la salud de cada uno de todos y cada uno y cada una de los ciudadanos de una comunidad pero junto con esas características biológicas hay dos sitios aquí sí si nos da vergüenza junto con esas características biológicas influyen también el medio social el medio físico la calidad del aire la calidad del agua el tipo de dieta el tipo de trabajo las condiciones de trabajo etcétera etcétera intervienen también las conductas individuales y colectivas en la salud de una comunidad la salud de una comunidad va a ser distinta si todos nos pasamos 20 horas sentados viendo la televisión o si formamos parte de una comunidad pues más activa que hace que hace deporte yo no hago nada que hace deporte bueno que sale a manifestarse cuando sale a manifestarse por lo menos entonces da un paseo y gasta unas calorías ¿verdad? y también evidentemente de la atención a la salud es decir del sistema sanitario que atiende a la salud tanto a nivel preventivo como a nivel curativo como después a nivel rehabilitador y claro de estos cuatro de estos cuatro factores fundamentales a la hora de determinar la calidad de la salud de una comunidad tres de ellos tres de estos factores están determinados socialmente el medio la polución el agua el tipo de aire está determinado socialmente las conductas individuales y colectivas también están determinadas socialmente claro yo puedo hacer deporte si quiero pero desde los ámbitos X de poder se nos lleva a hacer unas cosas o se nos lleva a hacer otras se nos lleva a comer un determinado tipo a tener un tipo determinado de alimentación o a tener otro a socializarnos entre nosotros de una forma o de otra por lo tanto está también determinada socialmente y lógicamente el sistema de atención a la salud también está determinado socialmente es decir que de esos cuatro factores fundamentales para la salud de una comunidad tres de ellos desde luego tienen una importantísima determinación social y esta determinación social está en relación directa con la igualdad o la desigualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades o la desigualdad de oportunidades es un claro es una clara manifestación de las relaciones de poder que existen en esa comunidad con lo cual ya estamos entrando un poquito más en materia estamos analizando un poquito más a fondo qué es esto de la salud la salud como os decía aparte de las características biológicas de las personas que integran la comunidad está como os digo relacionada con el medio con las condiciones de vida que tiene esa comunidad y con lo que hacemos o dejamos de hacer las personas que integramos esa comunidad y en estos dos aspectos influyen determinados factores unos que son predisponentes otros reforzadores otros capacitadores y cada uno influye sobre los demás con lo cual la salud es el efecto de un conglomerado impresionante impresionante de factores de los que muchas veces no somos no conscientes es que ni se nos pasa por la cabeza ¿verdad? a mí me gusta mucho esta diapositiva porque aquí abajo dice el tiempo la salud de una persona o de una comunidad evoluciona con el tiempo influye la biología en la salud individual pero también la familia con la familia adquirimos muchas de las costumbres y de los hábitos sanos o malsanos y cuando digo de la familia digo la familia en su sentido más amplio la educación la escuela etcétera la calle interviene también en un factor psicosocial temas de conducta temas afectivos la comunidad los discursos los sistemas de creencias la cultura os he empezado poniendo esta diapositiva en la que os mostraba Estados Unidos Kerala y la India claro la cultura en Kerala tiene sus especiales que le hace ser muy distinta a la cultura en Villar o al resto de la India y es muy distinta a su vez de la cultura en Estados Unidos pero influye la influencia es la influencia del discurso social la influencia del discurso cultural del discurso ideológico en la salud es muy importante y luego por encima de eso está el mercado el mercado que como ya veremos al final porque también nos daré unas pinceladas el mercado la industria farmacológica influye en nuestra salud de una forma mucho más allá de lo que podáis llegar a pensar luego os daremos unos pequeños datos ¿verdad? y luego y luego lógicamente están los límites del ecosistema vivimos en un mundo en un mundo que tiene sus límites en un mundo finito en el que el consumo es cada vez más ilimitado y es un factor de tener en cuenta porque si no lo tenemos en cuenta desde luego nuestra salud caerá bruscamente también y ya la última para que veáis qué es la salud esta es la mejor esta es para mí la que mejor expresa que es la salud aquí está la salud pero en todo este están los riesgos individuales para la salud la economía del hogar el sistema de atención a la salud las influencias de la salud de la población el nivel nacional de salud los mercados mundiales la globalización la globalización también la globalización la globalización que es ese fenómeno del que tantas veces hablamos que nos parece que es algo muy reciente y que seguramente es muy reciente en los efectos y en la velocidad que está tomando la globalización es un fenómeno muy antiguo muy antiguo seguramente la globalización empezó cuando el primer homo sapiens o quien fuera pues vino de África y se asentó aquí en Tudela y pues hizo todo lo que hizo para que estéis todos aquí ¿verdad? es decir la globalización seguramente empezó empezó entonces ¿no? con el primer viaje del homo sapiens hace millones de años pero hoy en día la globalización es una mezcla de factores económicos políticos socioculturales tecnológicos y ambientales una mezcla o una influencia de todos estos factores a nivel espacial temporal y del conocimiento y de y de y de la mezcla entre todos estos factores la globalización tiene los efectos directos sobre la salud los efectos directísimos sobre la salud cojamos lo que cojamos tenemos uno dos tres cuatro cinco elementos con y y y tres y tres niveles podemos coger el que me marca Dios no sé cogimos el último factor medioambiental a nivel del conocimiento amenazas potenciales para la salud debido a una diversidad genética reducida por la deforestación claro a nosotros esto no nos está influyendo pero sí que es verdad que en determinadas zonas del planeta se está provocando voluntariamente una deforestación que está provocando un empobrecimiento genético en la medida que se está acabando con la diversidad genética de las comunidades que vivían en esas zonas que ahora están siendo deforestadas un empobrecimiento genético en contra y eso va en contra de la salud mundial me da igual a nivel sociocultural espacial movimiento global de mujeres por la salud esto es un fenómeno muy positivo para la salud el que las mujeres en todo el mundo hayan sido conscientes de su situación de su situación de su misión de dominio de segundo nivel en la ciudadanía de mundo o de 25 nivel según donde ya hayan dicho no no nosotras como mujeres nos vamos a unir y vamos a trabajar y vamos a luchar por conseguir lo que nosotras creemos que es la salud y además vamos a hacerlo porque creemos que es nuestro derecho y por lo tanto es nuestro derecho es decir que la valorización tiene efectos positivos y efectos negativos sobre la salud pero influye sobre la salud que es lo que yo quería recantar hubo una conferencia en Ottawa en Canadá en la que se reunieron en la que se reunieron 38 países 38 estados que firmaron aquella declaración en 1986 entre ellos estaba España y dijeron que la salud tiene unas condiciones y unos requisitos previos que si no se dan estos requisitos previos difícilmente podemos hablar de la salud de una población y fijaros entre ellos esto no lo hizo el movimiento revolucionario 14 de abril no, no, no los 37 estados me parece que fueron en 1986 y dijeron que son requisitos básicos para la salud la paz la educación la vivienda la alimentación la renta un ecosistema un ecosistema estable la justicia social y la equidad y en esta declaración en la carta de Ottawa no solo dijeron que esto era así sino que los países que lo firmaron se comprometían se comprometieron a hacer realidad estas condiciones y estos requisitos para que los habitantes de esos países de esos estados de esas comunidades pudieran disfrutar realmente de la paz 20 años más tarde en 2006 la Organización Mundial de la Salud publica un texto que es fantástico que os lo recomiendo a todos que se llama los determinantes sociales de la salud y ahí la Organización Mundial de la Salud dice que son determinantes sociales de la salud el gradiente social es decir la distancia entre los más ricos y los más pobres el nivel de estrés la salud en los primeros años de vida el grado de exclusión social el tipo de trabajo de las personas el porcentaje de desempleo el apoyo social a las personas necesitadas las adicciones que existen en una comunidad los medios de transporte los alimentos y otros entre los cuales están fijados cambios en los modelos roles y valores el género que todos ahí hoy en día todos y todas diríamos sí, sí el género es muy importante la belleza no sé muy bien qué es la belleza pero la Organización Mundial de la Salud dice la belleza lógicamente ahora no hace referencia a lo que cada comunidad entiende por belleza los estilos de vida la resiliencia la resiliencia es un concepto que quiere decir la capacidad de aceptar los malos los sucesos que te afectan negativamente en la vida la capacidad de un poco lo del santo jo es decir bueno esto me pasa no pasa nada tengo que procurar que esto no me influya demasiado voy a dar un paso adelante la capacidad de aceptar los efectos adversos de la vida otros factores como el cambio climático la contaminación y habla también de las necesidades actuales y de las futuras es decir de las necesidades de las generaciones futuras y en relación con esto pues mencionaban la disminución de la natalidad y la fertilidad el envejecimiento poblacional las migraciones es decir y perdón y también hacen referencia a los derechos a los derechos individuales a los derechos políticos y a los derechos socioeconómicos a los derechos de primera de segunda e incluso de tercera generación es decir que la salud eso que todos entendemos todos sabemos que es la salud pero luego si nos toca explicar pues ya vemos que es algo bastante más complicado y por eso cuando no sé cuando me toca hablar de salud siempre intento decir que tenemos que desde luego tenemos que hacer un gran esfuerzo por saltar de esa focalización de ese centrarnos en enfermedades en el servicio de salud en el autobús que nos lleva Pamplona etcétera sino que tenemos que saltar a entender y por lo tanto a analizar y a trabajar y a luchar por la salud teniendo en cuenta también otros factores como son pues estos que pongo aquí y todos los que he mencionado la pobreza la educación el capital social el acceso a agua limpia claro a nosotros nos parece mentira decir esto pero en muchos países del mundo es algo fundamental es algo fundamental hablando de esto yo tengo un amiguete médico que fue a un país africano con 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 médicos del mundo la ONG francesa esta y tuvieron la buena idea de de hacer una conducción de agua hasta el centro de un poblado donde él estaba trabajando para que las mujeres no tuvieran que recorrer pues como 15 kilómetros todos los días para conseguir mirar que eran las mujeres las que lo hacían y hicieron la canalización del agua y él me decía no y ya mira ya habíamos que no nos miraban muy bien o sea mientras hacíamos eso y tal las mujeres no no nos miraban muy bien y claro efectivamente desahorraron el tener que andar 15 kilómetros todos los días a por agua pero desahorraron también desorbaron la libertad la libertad de estar juntas todas ellas pues criticando a sus maridos o alabando a los maridos de las otras pero les robaron les robaron esa libertad bueno tuvieron que hacer un trabajo importante para convencerles de que era un avance terrible tener el agua en medio del poblado y tuvieron que organizar también una especie de palacio o como se llama esto de palacio de canal local donde las mujeres pudieran reunirse y hablar de sus cosas mirar claro hablando de todas estas cosas bueno y en España como estamos bueno pues la parte de arriba sería los los el 20% que mejor funciona dentro de los países de la OCDE estos serían el 20% que peor funciona y estos serían pues el 60 ¿no? el 60% que funciona bueno ya veis que bueno España está fundamentalmente ahí en la barra esta del 60% más bien por abajo que por arriba en algunas cosas estamos muy bien por ejemplo en el balance de la vida de trabajo estamos muy bien en el nivel de salud estamos muy bien en cuanto a vivienda estamos muy bien estamos muy mal en cuanto a trabajos y salarios estamos ahí justito justito en educación y habilidades formativas en calidad medioambiental justito justito en comparación con otros países de la OCDE y las condiciones laborales y el este el impacto de las condiciones laborales en la salud de los trabajadores y fijaros que el 50% sería esta línea ¿no? es decir el 50% de los trabajadores pues dice que tiene un nivel de autonomía pues aceptable tiene unas relaciones pobres con los colegas en el trabajo y desde luego en los que estamos muy mal por ejemplo es en la en no tener miedo al jefe en el trabajo es decir el miedo al jefe en el trabajo es muy importante bueno son cosas no sé son si queréis curiosidades que os traigo ¿no? esto sería esto también es de la OCDE es un esquema en el que dicen cuáles son el 20% los que trabajan los los ciudadanos que viven por debajo del 20% de lo que ellos entenderían que es la calidad están China México Estonia Portugal Grecia Turquía Hungría y España está un poquito mejor un poquito mejor pero fijaros estamos parecido a Gran Bretaña estamos muy por debajo de Merkel y sus amigos o de Islandia o incluso de Irlanda incluso de Italia y luego pues arriba en el 20% en los que funcionan mejor pues están Suecia Australia Suiza Canadá Dinamarca Estados Unidos es decir no estamos aquí pero casi pero desde luego no estamos aquí y ni siquiera estamos en la parte superior de los que funcionan afectadamente es decir que al final la salud como veis está en relación directa con los derechos humanos está en relación directa con la justicia y para mí por eso la salud forma parte del campo de trabajo de lo que es la política la política global y más allá de eso forma parte también del campo de la bioética global y os lo tengo que decir para mí forma parte de aquello que en un determinado momento llamamos poliética un concepto en el que yo sigo creyendo a tope hace unos días estuve hablando con una amiga mía de este tema y me decía va hoy en día si mencionas poliética en Navarra todo el mundo se ríe pues yo no me río para mí la poliética es un concepto fundamental porque quiere decir que une ética y política para mí la política sin ética lleva a la corrupción y la ética sin política es bastante bastante estéril yo sigo creyendo que la política se tiene que hacer con ética y la ética tiene que ir unida a la política y que la ética tiene que iluminar el campo de la política hay una definición de ética de Paul Ricoeur que es un un pensador que a mí me gusta mucho que dice que la ética es la fijaros que definición más poliética de la ética dice que es la búsqueda la búsqueda no es un conjunto de normas no es un conjunto de principios no es un conjunto de leyes es una búsqueda de la vida buena y la vida buena no quiere decir esa vida fantástica de fin de semana que con escenas echas copas estás con los amigos y las amigas no la vida buena hay que decir la vida felicitante la vida que cuando la vives dices bien has hecho lo que debías muy bien y te hace sentirte bien la vida felicitante la ética perdón la búsqueda de la vida buena con los demás y para los demás en sociedades justas claro esto es una definición muy fácil luego tendríamos que ver qué quiere decir sociedades justas tendríamos que analizar efectivamente qué es la vida buena pero es una definición que para mí es una definición insisto muy poliética de la ética vivimos tiempos sombríos es cierto vivimos tiempos muy sombríos hay algunos datos ya os he dado aunque yo siempre te oigo esto yo siempre me acuerdo no sé de mis padres porque eso sí que fueron tiempos sombríos vivieron sufrieron una guerra no sé mi madre es la mayor de cuatro hermanos con diez años huérfana ella todavía se acuerda de cómo fue bueno cómo fue la guardia civil a su casa a la casa donde vivía a preguntar por su padre y dijo pues estará trabajando en la fábrica y nunca más le dio se quedaron como tantos y tantos y tantos con la tierra abajo y nada arriba y han salido y salieron y salieron adelante y tantas y tantas familias aquellos sí que fueron tiempos sombríos y salieron pero nosotros estamos viviendo pues también tiempos sombríos yo creo que mucho menos que aquellos pero tiempos sombríos mirad esto es el índice el indicador de la situación económica esto está publicado por el CIS y fijaros cómo la situación económica cómo fue subiendo desde el 96 hasta el 2003 2004 subidas y bajadas para ir bajando hasta ahí bajo tierra casi en el año 2013 esta es la evolución del paro en España de un paro en el año 2000 del 14% que fue disminuyendo hasta el 8 y pico y hoy estamos pues en el 27% de la población adulta porque entre los jóvenes es del 50 y tantos por 100 son tipos sombríos ya veis somos los we are the champions que se suele cantar cuando no sé quién mete gol pues claro que somos somos the champions somos los campeones somos el país que más paro tiene en Europa y además el crecimiento del paro no ha sido como en como en los otros países pues hombre pero agresivo un poquito al fin en Portugal pues se ha disparado respecto de de los otros países que nos rodean sino que aquí ha sido mucho más el crecimiento ha sido mucho mucho más vertiginoso y la desigualdad social también fijaros esto serían el 5% más pobre y el 5% más rico la gran desigualdad social que tenemos en este momento en España seguramente en Navarra es menor la desigualdad seguramente no lo es es menor pero a nivel de a nivel de esta la desigualdad social es impresionante y está siendo además está llegando a límites terribles y si nos fijamos en el mundo pues fijaros el 1% de la aprobación del mundo atesora lo que el 99% restante necesita claro no es solo que el 1% atesore el 99% este 1% que es el que lo tiene todo tiene también a su disposición pues otro 10% de personas que les hacen el trabajo suicio por decirlo de alguna forma porque este 1% ni siquiera hace el trabajo sucio el trabajo sucio lo hace el 10% que está inmediatamente por debajo de este 1% y mientras el 1% tiene el 99% de la riqueza el 10% de la población mundial solo recibe el 1% de la riqueza el 10% más rico recibe más de dos terceras partes de la renta mundial total y el 5% más rico se apropia del 45% de los bienes del mundo y yo por eso y por lo que os diré ahora por lo que os enseñaré ahora me atrevo a decir y lo digo firmemente que la peor epidemia que tenemos hoy en día en el mundo es precisamente la desigualdad social no es ni el SIDA ni el no sé qué no la peor epidemia contemporánea es la desigualdad social y por qué porque mirad a medida que va creciendo la desigualdad social va creciendo la mortalidad infantil los países por menor aquí estarían los países que tienen menor desigualdad social y aquí los países que tienen más desigualdad social pues a medida que va creciendo la desigualdad social va creciendo también la mortalidad infantil fijaros el país que más mortalidad infantil tiene es el país que tiene más desigualdad social los Estados Unidos, la gran democracia, Portugal, Barcelona, Irlanda, todos estos son países que tienen más mortalidad infantil y la mortalidad, a medida que aumenta la desigualdad social va disminuyendo el bienestar de los niños, a medida que aumenta la desigualdad social va aumentando el porcentaje de abandono escolar, a medida que aumenta la desigualdad social hay más obesos en una sociedad, a medida que aumenta la desigualdad social aumenta también el número de personas con enfermedades mentales, junto con la desigualdad social aumenta las adicciones, el uso de drogas, aumentan los homicidios, nuevamente fijaros Estados Unidos donde están, con la desigualdad social aumenta también el número de presos y por eso podría seguir poniendo muchas diapositivas en relación con los efectos de la desigualdad social en la salud y en el bienestar de una comunidad, pero creo que con eso vale y por eso me atrevo a decir también que la lucha contra la desigualdad social es la lucha por la democracia, luchar contra la desigualdad es luchar por la democracia, claro vivimos en un momento de recortes, un momento de recortes terribles, cuando he llegado había una concentración en la plaza en contra de los recortes, recortes que en el Estado español han llegado a unos límites impresionantes y que han motivado la publicación de muchísimos artículos en revistas serias, en el British Medical Journal, en el New England Journal of Medicine, en la revista americana de salud pública, es decir, hay un montón de trabajos que hablan de la influencia de los recortes en el desmantelamiento del sistema público de atención a la salud. Tiempos sombríos, es verdad, vivimos, estamos en un túnel, alguien diría que estamos en una caverna, yo también a veces pienso que más en una caverna que en un túnel y vemos ahí la luz al final del todo, saldremos de esta, como hemos salido y como han salido nuestros antecesores de situaciones como esta o peores. ¿Cómo saldremos de esta? Pues dependerá de cómo nos enfrentemos no ya a estas dos personas que pueden representar los poderes que en este momento, los poderes políticos que en este momento están impulsando los recortes, sino de cómo nos enfrentemos, insisto, no ya a estas dos personas y a lo que ellos representan, sino a los que mandan a estas personas, es decir, al sistema financiero que influye en todas y cada una de las decisiones tanto de Angela Merkel como de Rajoy. Y por eso cuando, claro, cuando te preguntan o cuando te preguntan, ¿es la salud un derecho? Pues hombre, pues hombre, yo insisto, yo vuelvo al campo de la poliética, porque los derechos son, ¿tienes derecho o no tienes derecho? ¿A qué? Si la salud es todo eso, ¿a qué tenemos derecho? Yo prefiero analizar el tema este desde la poliética, es decir, más desde los deberes que yo tengo respecto de mi salud y de la salud y de la salud, no sólo de mis conciudadanos, sino incluso de la salud de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y de las responsabilidades que yo tengo. Saramago escribía esto, las miserias del mundo están ahí y sólo hay dos modos de reaccionar ante ellas, o entender que uno no tiene la culpa y por tanto encogerse de hombros y decir que no está en sus manos remediarlo y dice, y esto es cierto, pesimista donde los haya, o bien, luchador donde los haya, asumir que aun cuando no está en nuestras manos resolverlo, tenemos que comportarnos como así fuera. Esto es hablar de deberes y de responsabilidades. Y yo, al hablar de deberes y de responsabilidades respecto de la salud, yo hablo siempre de tres aspectos que me parecen fundamentales, de cara a la salud, analizadas de los deberes y desde las responsabilidades, la medicina, el desarrollo y la democracia. De la medicina, no de cualquier medicina, sino de una medicina sostenible. Es una medicina orientada hacia un nivel determinado, que conjugue las posibilidades económicas con la disponibilidad equitativa de los instrumentos que tenemos para hacer posible la salud o para profundizar en la salud. Es muy fácil, es muy fácil decir si a esto, si a lo otro, también queremos esto, también queremos lo otro, porque es nuestro derecho. No lo iba a decir, pero lo voy a decir, es muy fácil hacer lo que ha hecho el PSOE en su congreso este fin de semana. Han dicho que sí a todo lo que todos queremos, con respeto, en fin, a todas las opciones políticas, es que casi casi me recordaban, pues, no sé, a esa extrema izquierda que lo quiere todo y ya. Es que todo no es posible. No es posible en tiempos de bonanza económica y no es posible en tiempos como los actuales, en los que, ahí ya podríamos hablar, pero en los que por lo que sea, no son tiempos de bonanza económica. Y decir, ahora que estás en la oposición, os daré todo y voy a luchar para daros todo cuando hace muy poco, pues no hacían nada de lo que ahora están diciendo que van a hacer. Estos cambios así de la noche a la mañana, yo no me los creo en nadie, ¿no? Es decir, medicina sostenible. ¿Qué quiere decir medicina sostenible? Medicina sostenible quiere decir con los recursos que tenemos, tenemos que conseguir una medicina, unos objetivos de salud. Concretos y definidos, pero lo más importante de todo esto es que sean distribuidos equitativamente. Que sean distribuidos equitativamente. No quiero... Fijaros, ¿y por qué digo esto? Antes os decía que estamos sometidos al imperio de la industria farmacéutica. Hay un fenómeno que los inglés, bueno, que en inglés llaman disease mongering, que es, bueno, creación de enfermedades. Hoy en día la industria farmacéutica, los laboratorios, están creando enfermedades. Es decir, fenómenos absolutamente normales de nuestra vida nos los traducen en procesos médicos en enfermedades. La vejez. La vejez no es una enfermedad. La vejez es un estado de la vida, es un momento, un proceso de la vida. O sea, el embarazo. El embarazo es un proceso, un fenómeno maravilloso en la vida de una persona. No es una enfermedad. El desempleo. El desempleo en sí no es un problema médico. Puede generar problemas médicos. Y yo os he dicho, por ejemplo, que con el aumento de la desigualdad social aumenta, por ejemplo, el porcentaje de personas con enfermedad mental. La enfermedad mental sí es una enfermedad. Es una enfermedad. El desempleo no. La timidez. La timidez no es una enfermedad. Y hay mucha gente que, pues no sé, que para sentarse en una mesa y hablar de cosas como estamos hablando nosotros, se tienen que tomar unas pastillas para que, cuando me ha sonado, verá por la tensión. La osteoporosis. Eso que afecta fundamentalmente a las mujeres a partir de cierta edad. La osteoporosis no es una enfermedad. Y algunas de las medicinas que se dan para la osteoporosis son carísimas. Muy caras. La hipercolesterolemia. O sea, el tener el colesterol alto. El cual? El bueno? El malo? No sé. Yo tomo unas pastillas que... Por cierto, bueno, por cierto, la hipercolesterolemia es un fenómeno en el que se está invirtiendo muchísimo dinero porque se está obteniendo muchísimo dinero. ¿Quién no tiene un poco alto el colesterol después de haberse comido, pues no sé, unos bolfitos con chistona? Bien. La disfunción sexual masculina. Claro que la disfunción sexual masculina se vive como ojo, como un problema terrible. Ahora se soluciona con una pastilla. Por cierto, ya ha salido una en algunos países que el efecto es mucho más rápido, no hay que tomarla, no hay que estar pensando en que igual con un poco de suerte, no. Lo mismo pasa con la disfunción sexual femenina. Se soluciona todo con una pastilla. Muchas veces se soluciona todo con una buena conversación y un poco de romanticismo. etcétera, etcétera. Creación de enfermedades. De las enfermedades que se crean, los laboratorios se forran. Ayer, antes de ayer, leía que Novartis ha sido multado en Estados Unidos con un millón de dólares. Cuando leí me quedé impresionado. Un millón de dólares. Por haber mentido con una droga antipsicótica, que se utiliza fundamentalmente, que tiene efectos buenos en la esquizofrenia, pero que Novartis estaba vendiendo para la demencia senil. Es decir, para los abueletes que se les empieza a ir un poquito la cabeza. Mil millones, ¿qué he dicho? Un millón de dólares, no. Mil millones de dólares, un millón, por favor. Claro, pero que pobre sois, un millón. Mil millones de dólares. Desde que ha salido ese fármaco, su utilización en la demencia senil, los ingresos que ha tenido Novartis por ese fármaco, son de 4.000 millones de dólares. Bueno, no está mal, ¿no? Bien. Fijaros, si tenéis dinero y poca vergüenza y queréis uniros y montar una industria farmacéutica, yo os propongo síndromes que todavía no, pero dentro de poco van a dar mucho dinero. El síndrome es y sí. Sí, 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 sí. Personas depresivas, pero que, como saben que están un poco deprimidas, es maravilloso todo. Qué bien estamos, ¿verdad? Yo no sé por qué se queja la gente, porque estamos de bien. Es decir, no os podéis ni imaginar la de gente depresiva que hay, que le da la vuelta a su estado mental o psíquico real y lo vive como un estado de felicidad. Seguro que conocéis. El síndrome del tigre enjaulado. Fundamentalmente padres, que no pueden más. Estos hijos le están matando. Las madres suelen ser más abnegadas. Los padres que llegan a casa apuntados de trabajo, o sea, esto le llaman el tigre enjaulado. Veréis. Ah, sí, la depresión del paraíso. Los alemanes ricos que vienen a Baleares, pensionistas, jubilados, que vienen a Baleares, no tienen por qué ser ricos, porque sean jubilados alemanes, basta, que vienen a Baleares y, pues sí, es muy bonito, qué buen tiempo y tal, pero no. No se encuentran a gusto. Esto va a ser un chollo en el tiempo. Yo os lo digo, ¿eh? Luego no digáis que no os dije. Esto es medidas para emprendedores. El síndrome postvacacional, la astenia primaveral, todo esto son síndromes que todavía no están haciendo más que empezar y que van a generar muchísimo dinero. Fijaros, la línea roja es el gasto medio en los países en fárbacos. El gasto medio en los países de la OCDE, fijaros, los dos de arriba, que son antiinflamatorios, el botaré y todas estas cosas en España, y los ansiolíticos. Medicina, pues, sostenible, pero también, medicina sostenible, pero también desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible capaz, que sea capaz, un desarrollo que sea capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de hoy sin comprometer los recursos de los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Desarrollo sostenible. Claro que hay que desarrollarse. Pero hay que desarrollarse y hay que desarrollar un país de forma sostenible. Que sea bueno para nosotros el desarrollo, pero que no impida, ni entorpezca, ni dificulte los recursos y las posibilidades de las generaciones futuras. Un desarrollo sostenible no permite un declive no razonable de ningún recurso, no permite un daño significativo a los sistemas naturales, ni permite un declive significativo de la estabilidad social. En el fondo, lo que quiere decir esto del desarrollo sostenible es que los recursos que tenemos en este momento no los debemos utilizar a un ritmo superior al de su regeneración. Que no se pueden emitir contaminantes al medio a un ritmo superior al que el medio sea capaz de absorber o de neutralizar. Los retos son, bueno, pues, tanto a nivel local como a nivel planetario. Pero lo que me importaba en este momento, y luego hablamos si queréis de todo esto, era recalcar medicina sostenible y desarrollo sostenible. Y la sostenibilidad, tanto de la medicina como del desarrollo, solo, solo, se hará realidad a través de un consenso social. A través de un consenso social. Y el consenso social, lógicamente, se logra, o bien, con un tirano que impone sus medidas, como todos tenemos, todos no, pero bueno, unos cuantos tenemos ya a cierta edad, todos sabemos a qué nos referimos. Es decir, un tirano impone el consenso, impone sus decisiones, y todos los demás dicen amén, amén, que no es lo que nadie desea, pero el consenso, la forma más lógica, más humana, no sé si la más natural, pero sí la más humana, de llegar al consenso, es la democracia. Claro, hablar de democracia hoy, pues sí que, no sé si hablar de poliética induce a la risa o no, hablar de democracia sí que puede inducir a la risa, como en este chiste de Mafalda, pero yo hablo de una democracia, de una democracia real, una democracia que tenga, que esté fundada en dos principios morales, para mí fundamentales, como son la integridad cívica y la magnanimidad cívica. La integridad cívica, es decir, ser ciudadanos íntegros, ciudadanas y ciudadanos íntegros, es decir, consistentes en lo que decimos, coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, aceptando, además, las implicaciones y las consecuencias que los posicionamientos morales y políticos de cada uno presuponen. Hace poco, en un debate de estos de la tele, un cooperativista ya mayor, jubilado, hablaba de favor y decía claro, es que los cooperativistas, es que no han dicho ninguno en todo este tiempo, han estado callados, ya veían, algunos ya veían que el sistema iba mal, pero han estado callados, no, no se han revelado. Y él mismo hizo enseguida la reflexión, claro, es que revelarse en una cooperativa es quedarse aislado, que te señalen, que te digan, que te digan, va, ese es el que protesta. Y yo le decía, se llama Alberto Mondragón, Agustín Mondragón, el hombre, es de Mondragón, mi madre que tiene casi nueve años, me dijo, ¿quién mayor está Agustín, con lo guapo que era? Y luego dijo, bueno, claro, en fin, ahí cortó la conversación. No, claro, y luego Agustín Mondragón dijo en seguida, claro, es lo que pasa en la ciudad, en la sociedad, es lo que pasa entre los ciudadanos y ciudadanas, aquel que habla, que destaca, que dice, esto no me gusta, se enfrenta al alejamiento, al ostracismo, a que lo etiqueten de rojo, de peleón, de siempre está protestando, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, si realmente piensas lo que dices, y dices y haces lo que piensas, tienes que entender cuáles son las, y aceptar las consecuencias de tus actos y de tus dichos. Integridad címica, y por otro lado, magnanimidad, magnanimidad címica. Tratar las posiciones morales y políticas de los demás como lo que son, posiciones morales y políticas, tan válidas como las mías, si es que lo son, si es que los razonamientos que apoyan esos posicionamientos, son tan válidos o tan fuertes como los míos. Estar abierto de mente, estar abierto de mente y aceptar que tú no tienes toda la razón, y que los demás también tienen su parte de razón, a veces más que tú incluso. Y otro concepto que a mí me gusta mucho, la economía del desacuerdo. Y trabajar, y trabajar por minimizar el desacuerdo, trabajar por llegar a acuerdos. Mirad, los del Opus, es que nos juntamos enseguida, y estamos todos de acuerdo enseguida. No tenemos ningún problema. Ninguno. Nosotros, los del Fondo Monetario Internacional, llegamos a acuerdos enseguida también. No tenemos ningún problema. El problema es que entre los que piensan igual, el acuerdo es muy fácil. Lo que hay que hacer es intentar llegar a acuerdos entre personas que piensan distinto. Tenemos que hacer sociedades más abiertas, menos cerradas en sí mismas, comunidades menos cerradas en sí mismas, más abiertas, más plurales, más transversales, como es la sociedad. Y mediante razones, intentar disminuir el acuerdo, intentar el desacuerdo, intentar economizar el desacuerdo. Y para eso, yo creo que la democracia tiene que cumplir estos requisitos. Reciprocidad. Es decir, lo que quiero para mí, lo he de querer para todo el mundo, y lo que no quiero para mí, no lo he de querer para nadie. Transparencia. Transparencia. La información de los gobiernos no es de los gobiernos. Los gobiernos los hemos puesto nosotros. La información que tienen los gobiernos es nuestra. Al igual que la información que está en la historia clínica, en los hospitales, no es del médico, es mía. El médico, si yo pido la información, podrá quitar alguna cosilla, pero la información es mía. No, esto que ahora dicen, el gobierno ha abierto, entonces parece que el gobierno, en un acto de magnanimidad, abre su no sé qué, y te deja enterarse de lo que a él le interesa. Pero ¿cómo? Si tú estás ahí porque yo, el querido, o no, pero porque ha querido la mayoría de la sociedad y responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, digo dar cuentas. Dar cuentas. Si no se hacen estas cosas, la democracia se convierte en corruptocracia. Y este es un grave riesgo que tenemos hoy en día. Y además, la democracia tiene que tener también otros límites. Les voy acabando. Tiene que defender la igualdad ciudadana. Todos los ciudadanos y las ciudadanas somos iguales. No puede haber discriminaciones en el ejercicio de la política. Todos tenemos que tener la misma libertad para vivir como creamos conveniente, la medida en que nuestra forma de vida no afecte a los demás. y desde luego todos tenemos que tener las mismas oportunidades para llegar a cualquier sitio y lugar. Si un negro ha llegado a presidente de Estados Unidos, también os tengo que decir que en otro debate de la ETB con una directora de un periódico cuyo nombre no diré ni el del periódico ni el de ella, yo tuve que defender que Obama, ella decía es que no es muy negro. Y yo decía bueno, a mí ya me parece. A mí ya me parece. Si Obama ha llegado a ser presidente de Estados Unidos, si todos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades para acceder no ya al gobierno de Estados Unidos, sino por ejemplo a la sanidad, a la educación, a un mínimo de bienestar soberano. Y para mí la democracia se basa en algo que de lo que yo vamos, en lo que creo firmemente que el sustrato de la democracia tiene que ser una ética universal que entiende que todas las personas tenemos unas necesidades básicas y unas capacidades básicas. Y un Estado, un gobierno democrático me da igual a nivel de comunidad, de municipio, de comunidad de Estado, de comunidad europea o incluso de mundo global, tiene que ser, tiene que hacer posible la satisfacción de esas necesidades básicas de todos y cada uno de los ciudadanos del planeta y tiene que hacer posible también el desarrollo de esas capacidades básicas humanas universales. necesidades básicas necesidades básicas y capacidades básicas dos conceptos fundamentales. Para mí, lógicamente, por debajo de todo esto hay un concepto fundamental que es la deliberación, la deliberación que es un arte, un arte del que ya hablo, Aristóteles, que dice que deliberar es un arte basado en el respeto mutuo, en cierto grado de humildad intelectual y en el deseo de enriquecer la propia comprensión de los hechos mediante la escucha y el intercambio de razones y argumentos con el resto de personas involucradas en el asunto. Vamos, lo que hacemos en los programas de televisión, lo que hacemos en las tertulias con las amigas cuando vamos a tomar un café con leche con una tostada a no sé aquí de dónde vais, pero mi mamá me suele decir oye, esto es una facha y qué bien, entonces me cuentas que no le he dejado ni hablar, eso es deliberar, yo por eso afino, deliberar es esto y si no hacemos esto difícilmente llegaremos a profundizar en la democracia. La deliberación tiene unos requisitos también en los que no voy a entrar porque ya os he mencionado de alguna forma antes, pero insisto en la medicina sostenible, en el desarrollo sostenible y en la democracia real, que yo creo que en este momento es eso que llamamos democracia deliberativa, en la importancia de reconocer que seguramente es un derecho, aunque no sé muy bien a qué, ya lo he dicho antes, pero sobre todo la salud es un deber y es una responsabilidad y Jeffrey Sachs, otro premio Nobel de Economía también, escribía un artículo que se llama Los pobres más sanos y decía esto, es hora de cumplir con un compromiso global básico, que todos, pobres y ricos por igual, tengan acceso a servicios de salud elementales. Si sólo el 0,1% de los ingresos del mundo rico se dedicara a la atención sanitaria de los pobres, sería posible elevar la esperanza de vida, disminuir la mortalidad infantil, salvar la vida de madres durante el parto, retardar el crecimiento demográfico e impulsar el desarrollo económico en todo el mundo pobre. Es un deber, es un deber de justicia que tenemos. Dejarme para terminar, yo estoy de acuerdo con ese irrinchi, me encanta el irrinchi para fin de la, para fin de esta conversación que estamos teniendo, para mí, la mejor definición de salud, la que más me gusta a mí, es esta, que dice que la salud es la capacidad de vivir... Me has dicho que te dicen a la hora, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso estoy acabando, gracias. Es la capacidad de vivir libre, gozosa y solidariamente. ¿Y qué quiere decir vivir libre, gozosa y solidariamente? Pues yo creo que todas estas cosas y muchísimas pasas. Asumir y agradecer el don de la vida, experimentar la alegría y el asombro, y el asombro de estar vivo, expandir la conciencia, el conocimiento, el darse cuenta, potenciar la empatía hacia los demás, estar entregado a algo y o a alguien, mucho mejor, a algo y a alguien, tener un proyecto de vida, perseguir la excelencia en lo que hacemos, cultivar un ideal de mejora y de desarrollo humano, respetar, reverenciar y cuidar todo lo que existe y añadirle todo lo que queráis. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.